Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2021. Tenemos que celebrar la victoria del ecuatoriano Richard Carapaz en los Juegos Olímpicos de Tokio, en la prueba de ciclismo en ruta. La locomotora de Karchi se ha llevado de la medalla de oro, sorprendiendo a todos, porque evidentemente todo el mundo apostaba por Pogacar, por Roglic, por Van Aert. Es verdad que Carapaz estaba a lo mejor en el top 5 o top 10 de corredores que podían ganar el oro, pero evidentemente estaba por detrás de todo eso, ¿no? Así que yo me alegro un montón, la verdad, de que el ecuatoriano haya ganado el oro. Vamos a simular la prueba con este Mundial de Innsbruck, venga. Pues estamos ya a menos de 35 kilómetros y voy a ir parando en cuanto estemos en la base del penúltimo puerto, la penúltima ascensión de este circuito. He dudado si poner este circuito, si poner el Mundial de Imola. Es que el de Imola era demasiado flojete, muy media montaña. Este a lo mejor es un poco duro, no sé, no lo sé muy bien. Pero bueno, hemos llegado 58 corredores al final. He tenido a Jonathan Narváez desde el principio metido en escapada. Por cierto, fijaos la selección de América que tenemos aquí con Michael Woods, con Narváez. Están los ecuatorianos, están los norteamericanos. Tenemos también a McNulty porque no tenemos una selección de Ecuador como tal. No tenemos una selección de Estados Unidos ni de Canadá. Tenemos selección del continente americano. Por lo tanto, bueno, pues es una buena selección. Pero ojo, no comparable a la selección de Europa del Este, me parece que es. Sí, Europa Oriental. Que es donde están Roglic, Pogacar, Blasov. Bueno, todos los rusos, los eslovenos. Donde estarían los eslovacos también si estuviera Peter Sagan en la competición. O sea que una cosa impresionante la selección que tiene Roglic, Pogacar, está Kiatkowski también. Están los polacos, por ejemplo, con Rafal Maika, con Kiatkowski. O sea, es una súper selección. Probablemente la mejor, sin duda. Vamos, de las que podemos tener aquí. Y es verdad que hay cosas raras aquí en el juego en el tema de las selecciones. Porque Eslovenia no tiene selección. Cuando Pogacar y Roglic ya el año pasado eran estrellas mundiales. Y sin embargo, pues yo que sé, Noruega tiene selección propia. Suiza, Suiza tiene selección propia. O sea, es un poco raro, sinceramente. Pero bueno, hay que jugar con las cartas que tenemos en el juego y en este tipo de simulaciones. Así que bueno, he metido a todos los corredores que están en la selección, ¿vale? En estos Juegos Olímpicos de Tokio. He puesto a seis ciclistas por equipo. El máximo parece que quedan cinco de los que están compitiendo. Y por eso, bueno, los equipos, no todos han llevado cinco. España ha llevado cinco. Italia creo que también. Pero bueno, ha habido otros que han llevado dos, tres. Ecuador, por ejemplo. A Narvaez y a Carapaz solo, por ejemplo, ¿no? He llevado en función de puntos UCI, me parece. No sé muy bien cómo, pero bueno, no todos llevaban cinco. He puesto los corredores que están, o que han participado, mejor dicho, en la prueba en ruta de esta mañana. Y para rellenar equipos, pues he metido a los ciclistas con menos puntos, ¿no? En stats. Lo que hacemos siempre, cuando no son todos los que están, ¿no? O no están todos los que son. Bueno, vamos a ver. Tenemos ahí a Cradox saliendo. Uh, Jule, el canadiense. Esta es la selección que tenemos, ¿vale? De América. El para Michael Woods. Y vamos a ver, porque Michael Woods puede ser nuestra última opción. Por cierto, que no os lo he dicho. Este es el primer gameplay que voy a subir grabado en PlayStation 5. Así que, bueno, he grabado algo antes con Enric Mas. Porque quiero también hacer un homenaje o análisis a la participación de Movistar y de Enric Mas en el tour. Que todavía me queda algo pendiente. Pero este creo que es el primero que voy a subir, porque Enric Mas todavía no lo he subido. Así que, este es el primer vídeo que habéis capturado con la capturadora interna de PlayStation 5. A ver si funciona bien, a ver si va todo bien de calidad y tal. Porque ya me ha dado algún errorcillo en los ajustes. No sé, tenía por ahí puesto que me capturaran los últimos 30 minutos de juego. Y en el gameplay de Enric Mas me capturó 60. Lo he tenido que cortar. Bueno, ha sido un poco caótico. Vamos a ver el cambiador del formato de grabación. A ver qué tal queda en esta ocasión. Richie por atacando, por cierto. Y lo que os decía, este circuito, bueno, se parece relativamente a lo que hay en Tokio esta mañana, ¿no? En ese mundial. Se ha quedado ya a jule. Y tenemos ya solo a Michael Woods. Pues le vamos a poner protegiéndolos, yo creo, ¿no? Aparte de darle el gel rojo. Sí. Porque, a lo mejor, la subida final de este puesto. Es verdad que en el circuito real de los juegos de Tokio, las dos últimas subidas eran como muy seguidas. La primera más dura. Luego había una bajada muy cortita y empezaba ya la segunda, que era más flojita, más suave. En esta, bueno, pues esta es un poco más larga. La otra es dura y corta, esta que tenemos aquí. Pero es verdad que entre medias apenas hay descanso. Y por eso, bueno, pues tiene una cierta similitud. Pero, como siempre os digo, hay que echarle imaginación porque no tenemos el circuito licenciado aquí. Así que, bueno, pues lo más parecido. Quizás a lo mejor también el de Imola se pudiera parecer. Lo he estado mirando y me parecía demasiado blandito la media montaña que tiene, ¿no? Es verdad que tiene llegada en un circuito, el de Imola, que se parece al de Fuji estéticamente, ¿no? Al menos, no por curvas ni trazados, sino porque es un circuito, ¿no? De motor. Tenemos guardado y está bien porque no me ha dado tirón. De eso me alegro bastante. Veo, he estado observando que hay algún tironcito, pero menos en la versión de PlayStation 5. Ahora lo hablamos. Así que es lo que os digo. Podéis elegir para simularlo este del Mundial de Innsbruck o el de Imola. Yo estoy apostando por este, a ver qué tal. Hemos llegado a la cima con los mejores y consumiendo muy poquito del gel azul, ¿vale? Mi intención era dejarlo sin tocar, pero bueno, no he podido. Quitamos a Buds la defensa, la protección. Uf, para que venga como la curva, bien. Vale, y vamos a ver ahora en la bajada si realmente hay tirones o no. Ya os digo que he notado algo menos. O sea, estoy jugando estos días un poquito y veo que tiene menos tirones que en la PlayStation 4. Este es el juego de PlayStation 4 jugado en la PlayStation 5, ¿vale? Todavía la versión de PlayStation 5, propiamente del juego, no la he probado. Aunque ya os avanzo que tanto LucasPlays como el propio Mr. Junior sí las han probado y han dicho que no hay cambios. O sea, ningún cambio. Por lo tanto, bueno, la probaré, pero para corroborar eso, básicamente. Algún vídeo sí que espero subir próximamente. A ver si consigo la copia de PlayStation 5. Vale, estamos bajando y ahora mismo estamos en cabeza, ¿eh? Hemos conseguido mantenernos con los mejores y además con bastante gel azul. Lo que pasa es que se me acaba aquí ya la bajada y no voy a poder recuperar mucho más. Vale. La última subida estamos ya a puntito, así que voy a consumir todo el gel azul. Y me da que hay un ataque por aquí. Vamos a ponernos a proteger con Michael Woods. Yo creo que mejor atacar, o sea, ponernos a proteger antes que dejarle atacando, ¿no? O saliendo a los ataques, mejor dicho. Es Adam Yates, probablemente. Bueno, no sé si Adam o Simon. Es probable que sea Adam. Vale, aquí tenemos a Roglic, que no ha estado con los mejores, por cierto, en esta mañana de los juegos, ¿eh? En la prueba en ruta. Ha ganado Carrapaz, ya lo he dicho. Segundo, Van Aert. Y tercero, Pogacar. Van Aert y Pogacar, pues todos apostábamos por ellos, ¿no? Por eso también tiene mucho mérito la victoria de Carrapaz, que estaba con McNulty ahí en la última extensión, en el último repecho, atacado ahí y ha abierto bastante hueco. Luego no se han puesto de acuerdo detrás para tirar, porque Van Aert llevaba tirando 50 kilómetros prácticamente. Ha hecho una exhibición de coraje y de fondo físico Van Aert una vez más. Y al menos ha podido conseguir la plata, porque yo veía que Pogacar le ganaba en el sprint final, ¿no? Pero al menos ha conseguido llevarse la plata, porque ya que no ha podido llevar el oro, pero ha llevado el peso de la persecución completa. O sea, ha sido una barbaridad. Le han dado muy poquitos relevos. Mohoric también ha tirado antes, el esloveno, para Roglic y Pogacar. Y Roglic no ha conseguido estar con los mejores. Le ha pasado un poco como la selección española, ¿no? Que ninguno se ha quedado con los mejores al final. Valverde se ha desenganchado al final. Se ha vuelto a enganchar, pero ha vuelto a desengancharse. O sea, que no ha sido. Han dicho, algún problema tuvieron anoche, no sé exactamente qué ha sido. Y han dicho que no han pasado una buena noche, que no han descansado. Valverde le dolió a la espalda. El caso es que no han estado con los mejores. Y ojo que se nos ha ido Roglic por delante, ¿eh? A todo esto. Estaba yo aquí pendiente de no gastar un sprint para intentar ahorrarlo un poquito. Me estaba fijando en Nairo Quintana, que estaba aquí. Pero es que por delante está Roglic, ¿eh? Sí, sí, hay que salir. Ahí está, está tomando la curva. Le tenemos muy cerca. Vale, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Hay que consumir un poquito de sprint. Deja el rojo. A ver si le podemos echar mano a Roglic, que nos mete medio minuto en la cima, ¿eh? Pues va a ser complicado. Uf, venga, tiramos fuerte con... Esfuerzo sostenido. Y aerodinámica. Vamos a recuperar. Vamos a ver si puedo recuperar y a la vez recortarle tiempo. Cuidado con las curvas. Vale, pillándola demasiado por dentro. Tiramos. Vamos. Locomotora. Qué gran victoria la de Carapaz hoy, madre mía. Qué gran victoria. O sea, en España era en las 5 y me... Es las 6 de la mañana, me parece, cuando ha empezado la carrera. Y medio dormido, pero la he estado viendo entera. Bueno, salvo los cortes que ha hecho Televisión Española, la 1, que la verdad es que ya les vale. Que han cortado la carrera cada 2x3. Puedo entender... Uy, qué tironcito. ¿Veis? Esto es lo que dice. Hay muy pocos, pero sigue habiendo alguno. No se han eliminado por completo, ¿vale? En Play 5. Giro izquierdas, giro izquierdas. Este es muy complicado, ¿eh? Porque hay como 3 calles ahí. Vale. Han hecho varios cortes en la retransmisión. Uno justificado, que era una semifinal de Taekwondo con una participante española, que al final se ha llevado la plata. A Adrián Nacerezo, me parece que era. Pero es verdad que ha habido otros cortes, no sé, teniendo la 1, la 2, Teledeporte, que no dirán la carrera íntegramente. Se podría seguir por la aplicación, por internet y tal, pero no me ha parecido buena decisión. Uf, pues hemos copillado, ¿eh? Hemos pillado a Roglic. Estamos a su rueda. Ojo el atacazo que está metiendo. Me tengo que desenganchar. No, no, me tengo que desenganchar. No tengo fuerzas. No puedo aguantar este cambio de ritmo que acaba de hacer. Qué animal. Qué animal. Buf, pues tenía esperanzas, ¿eh? Porque le he pillado. Justo en la bajada le he pillado, me he enganchado a él. Y no voy a poder. Tengo que bajar el esfuerzo. Y ojo, porque tenemos a Pogacar detrás, lo que ya es, bueno, un meritazo. O sea, simplemente, aunque quedemos segundos, quedar por delante de Pogacar, que es el mejor de clista del juego. Bueno, será un meritazo. Nada, la victoria va a ser para Roglic, que se va a llevar el oro. Y a ver si puedo aguantar la medalla de plata con Richie Karabaz. Venga, sí. Uf, qué cerca. Bueno, bueno, qué cerca está Pogacar de nuestra rueda, ¿eh? Pero lo hemos conseguido. Aquí está Primo Roglic, que acaba de ganar. ¡Ojo! Ojo el hombre invisible. Roglic invisible. Se acaba de quitar el maillot. Y no hay nada debajo. No hay nada debajo. Me ha ganado porque es un androide. Este juego es increíble. Bueno, ya habéis visto ese Roglic invisible de cintura para arriba. Eso sí, los brazos y la cabeza, así se le veían. Solo era el pecho y los hombres. Qué cosas. Bueno, hemos quedado segundos. Creo que muy buen resultado con Karabaz. Lo he hecho en nivel campeón, no lo he hecho en nivel leyenda, porque si no, había sido imposible con Roglic y Karabaz. Bueno, bueno, aún así. Hemos sido segundos y creo que está bien. Este es el top 10. Espero que os haya gustado esta simulación de la prueba en ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Si os ha gustado, machacad el botón de me gusta y suscribíos al canal. Hasta la próxima. Pasadlo bien.